Como a mí, por él me siento nueva, tan dispuesta, tan entera, tan mujer sanitizada, para dar Qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de sacar este capítulo en mi vida, donde fuiste una gripita y nada más Qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta de esta maldita cuarentena, que no tengo más paciencia para acordar Qué ganas de no verte nunca más, coronavirus Hacerme de coraje y escapar, coronavirus Qué ganas de no verte nunca más, ser valiente Ponerme la vacuna y escapar del continente A él le arde el tapete como a mí, con él tiene mucho cloro como yo Con él me siento nueva, tan dispuesta, tan entera, tan mujer ya vacunada, para dar Qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de no verte nunca más Atentos Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde fuiste una vacuna y nada más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Gracias Gracias ¡Otra! 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 Bueno, ya, con estas vamos. Esta va para los niños y si es para niños, ¿eh? Sí, claro, todos los niños que sí vinieron esta noche, un aplauso para los niños. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, disculpen lo que dijimos en francés! ¡Aprendan, aprendan francés! ¿Sí sabes francés? No pasa nada. No te perdiste, no. No pasa nada. Una, dos más. Una, dos. Ok, que tú digas, Gabriel. ¿Lo puedes repetir, por favor? Búscalo, ya has de tal, no te perdiste, si no amó, no olvídate de la vida.